... Un placer estar recorriendo San Martín de los Andes. Bueno, esta movilidad urbana que genera esto con una gran expectativa en cuanto a la posibilidad de divertirse. Creo que cierra todo un fin de semana de muchísimas actividades que están a lo largo y a lo ancho de la provincia. Vemos que San Martín de los Andes también se está trabajando mucho en este sentido. De hecho, uno de los destinos turísticos que tiene mayor destino dentro de la provincia del Neuquén. Y este tipo de acontecimientos lo que hace es que el boca a boca perdure en la posibilidad de la gente de decir, bueno, quiero ir a San Martín de los Andes, quiero disfrutarlo, quiero disfrutar toda la región. Y nosotros con una visión global también, por supuesto, tratar de incentivar el turismo en casa, el turismo en Neuquén. ¡Gracias!